¡Suscríbete al canal! Las decisiones enviaron lo mismo al Tribunal Superior Electoral. Me hicieron una mayoría muy reducida, insignificante. Hay 13 jueces. ¿Qué hicieron los jueces del Tribunal Constitucional? Cuatro votaron en contra. Y yo había solicitado la admisión de tres. Díaz Filpo, Milton Ray Guevara y Víctor Gómez. Te lo doy como información. La esposa de Milton Ray Guevara, que opina en los procesos míos, era asesora jurídica de la Cancillería. O sea, cuando ellos conocen el proceso mío, Milton está en parte de un proceso en que su esposa es inferior jurídica del fallo que él va a admitir. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y le solicité la admisión públicamente. No, no. Él votó. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos necesitaban votos. Como yo había cuatro votos en contra y tres inhibiciones, cuatro y tres hacían siete y yo no me podía garantizar enviarme al Tribunal Superior Electoral de nuevo. Hicieron una manipulación política. Porque eso es lo que prevalece en la mentalidad de ellos. Que lo político se imponga sobre el derecho. Y cuando le ganamos el proceso, pasa eso. Te digo que Milton Ray Guevara entró al despacho de esa magistrada. Le hizo un comentario. Y se le olvidó que esa magistrada es hermana de un viejo militante de la MPD. Partió mi papá. Y sin lugar a dudas me lo dijo. Me lo dijo. Te voy a dar un dato del Tribunal Constitucional. Ellos están diciendo que le van a mandar al Constitucional. Que lo manden. O sea, lo que dice yo, Carlos. El 30 de diciembre del año pasado, yo le mandé una carta al Tribunal Constitucional. Reiterando que en los casos de nosotros, ni Milton Ray Guevara ni Díaz-Filpo pueden participar. Pues ya Víctor no está. Gómez Brillez. Solicitándole formalmente que hay un nuevo juez que no puede participar en mis deliberaciones. José Alejandro Ayuso. Hermano mío. Eso lo sabe todo el mundo en este país. Ese es mi hermano. Porque si he sido duro con Milton y Díaz-Filpo por sus lazos con Miguel Vargas, también tengo que ser honesto con el caso de José Alejandro. Que como hermano mío, que no me participa en mis procesos. ¿Por qué ellos quieren el Tribunal Constitucional? Y usan Eduardo Jorge Prats. Porque en este país hay que sacar todo ese apus de combinaciones. Eduardo Jorge tiene un contrato en el Tribunal Constitucional. Contratado en el Tribunal Constitucional. Y yo le he sacado el documento y he dicho que es un problema ético que Milton Ray Guevara haya contratado a Eduardo en el Tribunal Constitucional y Eduardo sea la persona que litiga en el Tribunal en favor del interés de Miguel Vargas. Porque todos esos elementos hay que enseñárselos a la sociedad para que entienda este timbrado en el Tribunal Constitucional. ¿Contrato vigente? Sí, sí. Eso se lo pasa en este país. Yo lo he enseñado en el documento. Y, oh, qué coincidencia de la vida. ¿Cuál es el abogado de Miguel en el Tribunal Constitucional? Eduardo Jorge Prats. Y aquí hay que luchar sistemáticamente con responsabilidad sin ofender a nadie. Pero con energía para desmontar este nivel de complicidad que hay en la República Dominicana. Cueste lo que cueste. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Aquí la gente se muere una vez. Aquí el miedo terminó en el volto de un carro el 30 de mayo de 1961. Yo ando solo. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Tengo el mismo teléfono y la misma esposa. Me pueden grabar cualquier cosa. No tengo inconveniente de ninguna naturaleza. A mí me van a chantejar. ¿Y le da la impresión de que todavía le graban las llamadas? Pero poco me importa. ¿Pero le da la impresión de que sí? Pero claro, claro que sí. Pero no me importa. Yo tengo el mismo teléfono, lo puedo dar. Yo tengo el 829-944-9575. Me pueden llamar, me pueden grabar, no tengo problema. Tengo dos hijas. Mi hijo mayor murió. Tengo la misma esposa de siempre. No tengo hijos fuera de relación matrimonial. Me pueden grabar lo que sea. Mis responsabilidades son públicas. No hay inconveniente. Aquí no hay que seguir dejándose chantajear. Aquí hay que perderle miedo al miedo. Hablando de familia, se le cuestionó hace unos años cuando murió Joaquín Balaguer que le hiciera la guardia de honor al Féretro después de que durante su régimen se haya asesinado a su papá. Bueno. ¿Cuál ha sido la respuesta de Guido sobre él? Vamos a hacer historia y justicia. Mi padre murió en el periodo de Balaguer y fue un adversario político de Balaguer. Pero mi padre lo mataron en Bruselas, en Bélgica. Es decir, fuera de la jurisdicción dominicana. Y fue una operación consentida y aplaudida por su enemigo de ese momento, que era el régimen balaguerista. Pero fue una operación vacía. Vamos a ser honestos. En primer lugar. En segundo lugar. Guido Gómez Mazara no le rindió tributos al Féretro del doctor Balaguer. Yo nunca voté por Balaguer, nunca trabajé por Balaguer. Yo era un crítico de Balaguer. ¿Cuál es el problema? Que la condición de expresidente de la república obliga a un ritual de llegar al palacio presidencial. Y yo era consultor jurídico y leía el decreto porque el decreto se lee como se lee el decreto cuando pasó con Juan Bosch. Juan Bosch, y lo doy como dato histórico también. Vino en el año 1970 a la República Dominicana. Y cuando llegó, le dijo a Peña, Peña, vengo a quitarle las garrapatas al buey blanco. Que era una crítica, una relación que tenía Peña Gómez y el MPD. Y yo por eso voy a dejar de reconocer virtudes intelectuales de Juan Bosch. No. Y reconozco en el doctor Joaquín Balaguer, ha sido la figura que desde el punto de vista conservador, ha articulado con mayor efectividad esas fuerzas. ¿Qué tiene que ver eso con rendirle tributos a Balaguer? No. Además, desde el punto de vista humano, habla muy bien de mí. Que personas que hayan sido adversarios políticos de mi familia, yo no tenga un tema personal contra ellos. La política no es personal. Yo quiero decir una cosa. La gente me ve en esta confrontación con el compañero Juan Bosch, pero yo siempre hablo con el señor Miguel. Siempre. Nunca hablamos de política. Porque la política no es personal. La generación de nuestros padres, porque era una época de mucha dureza, no entendía que los conflictos políticos hay que dejar en la jurisdicción de la política. No. Ellos saltaban de la política a lo personal. Y si algo tenemos que asimilar con inteligencia, es no llevar eso al terreno. Pero, ¿qué tengo yo que ver con Balaguer? ¿Qué tengo yo que ver con Balaguer? ¿Cuándo fue que le rendí tributos? Eso es mentira. Esas son de las tantas leyendas urbanas que se generan a la gente joven, que con mi origen, mi tradición, tuvo una oportunidad de participar en un gobierno, y hubo un sinnúmero de reacciones. Dijeron de todo. Que yo tenía un hotel en Cuba. ¿Cuándo yo tenía un hotel en Cuba? Pero había dos periodistas hoy reconocidas bocinas que lo hacían todos los días, diciendo que yo tenía un hotel en Cuba. Carolina, yo vivo en la misma casa hace 27 años. Y si tuviera un papelito, mi amor, lo hubiese sacado hace rato. De cualquier naturaleza. Que va desde mi vida privada, sentimental, familiar, hasta el desarrollo patrimonial. Por cierto, ahora hay gente que quizás, producto de este proceso, ha empezado a preguntar públicamente, ¿de qué vive Guido Gómez? Ay, yo te lo, mira, esta pregunta yo te la pago. Esta sí, mira, te la pago. ¿Tú eres abogada? Sí. El precedente fundamental en materia de competencia en la República Dominicana, que tiene que ver con solicitarle pago a una empresa cervecera, no tengo que dar el nombre por razones obvias en este país, por decencia, lo establecí yo, precedente en materia de procompetencia, a una empresa que le metieron millones de dólares en la costilla. Vayan a procompetencia y pregunten cuáles fueron los dos abogados que litigaron en esa dirección. Uno, en primer lugar. En segundo lugar, vayan al Tribunal Superior Administrativo, mi buen amigo Rafael, que ya está en la Suprema Corte de Justicia, pregunten cuántos procesos yo tengo en esa demarcación. Tres. Yo pienso que es importante. Aunque no es un elemento que genera recursos económicos, yo por más de 15 años he impartido docencia en la República Dominicana. Claro, lo hago como un ejercicio puramente intelectual, no me genera dividendos. Pero pregunten en este país, ¿quién por el paso de más de 20 años fue una funcionaria del sector telefónico en la República Dominicana? Y tenemos una compañía que se llama SNV Consulting, que se dedica al tema de la consultoría legal en materia de telecomunicaciones. Entonces, nunca he litigado en Indotel. ¿Tú sabes por qué? Porque mi hermano está en Indotel. Esa es la diferencia. Entonces, yo no tengo ni Villa en la Romana porque no me interesa. No me interesa. Ni tengo apartamento fuera de la República Dominicana porque no me interesa. Ahora, yo vivo correctamente de mi ejercicio profesional. Y genero unos ingresos, debo decir, adicionales. Yo tengo un programa de televisión diario en los últimos 15 años. 15 años con un patrocinio productivo a los ojos de todo el mundo. Porque es evidente. Ahora tengo un tema que tiene que ver con dos autorizaciones. Dos proyectos turísticos en Punta Cana. Yo tengo un primo, que todo el mundo sabe quién es perfectamente, que se desarrolla en el sector turístico. Y yo le hago todos los procedimientos que tienen que ver con esa materia. De eso vivo. Y litigo en los tribunales sin ningún tipo de inconveniente. Pregunta cuántos recursos tengo yo respecto al tema de la agresión general de impuestos. Yo soy público, lo mío. Público. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Ahí está mi actividad productiva y la de mi mujer. Y lo refiero. Vayan a SNB Consulting para que verifiquen nuestros ingresos mensuales. ¿Qué edad tenía Guido cuando muere su padre? Ah, me lo mata. Tres para cuatro. Tres para cuatro. ¿Tiene recuerdo? Muy... Distantes. Sí. Yo recuerdo que mi mamá cogía mucho carro público. Porque mi mamá se lo escondía en el San Yosama en casa de mi tía. Cambiamos carro público. ¿Por qué usted sabe cuál es el problema, Carolina? Que en este país hay gente que cuando nace le inscriben el presupuesto nacional. Y no permite que lo que nosotros, cuando nacimos, nos registramos en la Oficial de Estado Civil, avancemos. Y siempre hay una impugnación. Por eso, el más enconado de mis contrarios reconoce que yo tengo algún tipo de formación, ¿no? Algún tipo de preparación. Como no pueden impugnarme por esa vida, porque no pueden decir que yo pienso con faltas ortográficas, van a recursos de carácter privado. Me imputan cosas que no son. Que no son. Y hacen reacciones instintivas sobre mi patrimonio. Pero vayan a mi casa. Vivo en la misma casa hace 27 años. Hay una pregunta que debo confesarte. Toda. Que tengo temor de plantearte. No, no. Tú no tienes temor. No lo tengas que plantearte. Te lo digo porque sé que es una pregunta difícil, quizás incómoda o dolorosa de responder. Pero mencionaste que tienes 25 años viviendo en la misma casa. Es difícil vivir en la casa en la que se criaba el niño que perdiste. Tú sabes que nadie está preparado para la muerte de su hijo. Nadie. Y mi esposa, en un acto de reiteración del cariño, que siempre le tenemos a nuestro hijo, ha mantenido la habitación con las características cuando el niño estaba vivo. Y aunque Dios también te da la oportunidad. Nosotros tuvimos otra niña después, Isabela. Pero nunca el hijo que se va lo sustituye el que llega. Y te confieso que yo hago mucho esfuerzo por no entrar a la habitación. Porque eso, cuando lo hago por la mañana, me tumba. No obstante, la cara, si se puede llamar de satisfacción, que no ha dado todo el dolor, que es un dolor que no se cura nunca, es el hecho de que nosotros como familia, como lazo, como vínculo, y como relación, hemos mejorado sustancialmente porque a nosotros no ha unificado el dolor. Nosotros venimos de una tradición donde el dolor nos hace más fuertes. O sea, yo que soy padre, hace ya un tiempo, yo perdí a mi padre siendo muy niño. Y yo veía que en medio de ese dolor, nuestra familia se unificaba. Mi mamá, que es mamá, papá. Y ponte a pensar, de un niño que a los tres años, para cuatro, pierde a su padre. Su mamá se queda viuda. Pero su mamá está presa en la victoria. Y que cuando los niños regresaban del colegio a su casa, encontraba a su padre y su madre, pero yo encontraba a Moncho Enrique, un criminal que era jefe de servicio secreto, en mi casa llanándola. Eso es doloroso. A mucha gente lo derrumba. Pero quizás por mi personalidad, me hace mucho más fuerte. O sea, el dolor, a mí, en muchos tramos de mi vida, me ha hecho una persona mucho más fuerte. No me agrada el dolor, ni la pérdida de mi padre y de mi hijo. Pero eso me va construyendo una coraza especial. Yo disfruto, de verdad, con esos argumentos rastreados que usan en mi contra. Yo creo que lo hago que lo enfrento. Claro. Yo al rin subo a lo de mi nivel. Porque hay otros que no. Yo sé distinguir entre el dueño del ciclo y los payasos. Pero no. A mí, el dolor ha contribuido a yo ser una persona mucho más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!